¡Suscríbete al canal! ¡Héctor San Marino! Y les presento, como siempre y con mucho gusto, a Lalo La Palma. ¡Qué amable Héctor! Muchas gracias. Igualmente, raza, pues bienvenidos sean todos ustedes. Canal 28, 1.30 a 2 de la tarde, en su programa El Que Que. Los teléfonos del estudio son 20-20-8865, 20-20-8865. Estamos a sus órdenes, todos oídos para ustedes. Algún que que, algún saludo, algún pendiente que usted tenga, con mucho gusto lo comunicamos por esta vía. Y también estamos en Facebook. ¡Ándale! Si usted se mete a su Facebook y en buscar, pone ahí Canal 28, Nuevo León, y ahí nos ve en vivo. Por Facebook también y por Internet también. ¡Claro que sí! Y raza, pues bueno, como ustedes saben, nos unimos a todo esto que ha sucedido en la Ciudad de México y en algunos estados ahí cerca. Pues este sismo tan tremendo que sucedió el día de ayer y pues nos unimos. No podemos estar exentos de todo esto y pues este, la verdad, tanto todo el estado de Nuevo León, tanto el DIF estatal, está pues, tú sabes, como un centro de acopio para que ustedes pues ayuden, ayudemos a todas estas personas que son hermanos de nosotros, que están sufriendo esta catástrofe tan, 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 tan dura, ¿verdad? Y pues este, pues la verdad, amigos, necesitamos de todo su apoyo, unirnos todos en este momento tan difícil y pues como les decía, ¿no? Hay, en todos los municipios del área metropolitana, hay centros de acopio, es lo que queremos informarles en este programa de nosotros. Este, pues obviamente hay centros de acopio especiales en el municipio. No entreguen ustedes sus, sus cosas que vayan a enviar a México, a nuestros hermanos, a personas particulares, no. Tiene que ser especialmente a centros de acopio autorizados, ¿verdad, Héctor? Así es. Entonces, para que ustedes, pues hombre, este, también aquí, en el Canal 28, ¿verdad? Tenemos este centro de acopio para todos ustedes. ¿Dónde está el Canal 28? Mucha gente como que no se ubica muy bien. Bueno, Canal 28 está en la Avenida San Francisco, con Loma Grande, en la colonia Lomas de San Francisco. Entonces, pues más o menos, Héctor, ¿cómo podemos ubicar a la raza? Pues es de cuenta por donde está, este... ¿Por un esprieto? Bueno, esprieto, sí. Pues a un costado están... Hay un banco, pues, muy conocido, Banorte, ahí da hacia arriba, y ahí encuentra el canal. O sea, no está muy difícil, porque ustedes, las imágenes que ustedes vieron anteriormente, pues ya nos han llegado de todos gracias a su ayuda, pero necesitamos más. Se necesita mucho, mucho más. Bueno, sí, para todos nuestros hermanos que ahorita están sufriendo, pues, este, este percance tan terrible que ayer sucedió, a la 1.15 de la tarde que estamos aquí en el programa. Así es. Y nos mandaron, este, pues un mensaje que tenían ahí, pues, este, este terrible terremoto. Suceso. Suceso. Y miren, ahí están en pantalla, ¿qué es lo que se necesita, raza? Para que ustedes, pues, hombre, este, nos apoyen, este, para nuestros hermanos. Hoy son ellos. Dios quiere que no seamos nosotros mañana, la verdad. Entonces, hay que estar, este, solidarios con todos ellos. Ahí están, en la vida de San Francisco. Bueno, pues, atún, sardinas, lo que ustedes están viendo en pantalla, frijoles, sopa, mayonesa, leche en polvo, café soluble, arroz, ropa, zapatos, jabón, toallas sanitarias, agua embotellada, que también se necesita mucho el agua embotellada. Así es. No solamente para, pues, todos los damnificados, sino para los mismos rescatistas, todos, todos los voluntarios que están, ustedes los han visto en imágenes, no han descansado. Y, pues, hombre, el agua es primordial, este, en estos casos. Claro, obviamente, también el alimento, pero el agua también es muy indispensable. Así es, y es increíble, este, la gente que, que está apoyando a los rescatistas, también los voluntarios, increíble cómo los ves tú, este, mano cadena, y están llevando todos los, pues, los botes con, con todos los piedras y todos, todos los desperdicios que están ahí para limpiar las, las avenidas, los, los, este, las calles, y también para poder sacar a los sobrevivientes. Es increíble. Y yo no dudo nada que también los regios, porque son parejos, y le echan muchas ganas, y a veces, este, lo del día 7, llevaron ahí varios camiones, varias toneladas, pues, ahora se necesita mucho más ayuda. Y cualquier cosa, oye, nomás tengo yo un robo de papel, o nomás tengo una bolsa de frijol, no importa, todo súmalalo. Claro, recuerda, querida raza, que no hay ayuda pequeña, por más pequeña que sea su donativo o su, o su, o su forma de traer las cosas, es bienvenido en estos momentos tan difíciles que están atravesando nuestros hermanos ahí en el centro del país. También, pues, ustedes también, estamos todos muy pendientes sobre el rescate de los niños del colegio, Héctor. Así es, sí, así es, pues, estaban ahí rescatando a una, una niña, este, que tenían varias horas ahí, tratando de rescatarla, que, que está con vida, y ya se pudieron comunicar con ella, le dieron un poquito de agua. Así es. Entonces, y ya lleva buenas horas, como 22 horas ahí, que me imagino que debe ser terrible. Ahí están las escenas. Ahí están cuando, este, bueno, tanto rescatistas como voluntarios vieron que estaban apareciendo niños pidiendo auxilio, y ustedes ahí los pueden observar, y, pues, ayudaron, ayudaron a estos pequeños que, pues, obviamente asustados, ¿verdad?, por esto que estaba ocurriendo. Y gracias a Dios que tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de salir, respones, pero con vida, que es lo más importante. Así es. también amigos hay que agradecer muchísimo a los países que están al pendiente de todos nosotros por esto que está ocurriendo y les muy agradecido de todo corazón a la gente de los países de España de Estados Unidos que también se han sumado a esto Colombia, Canadá Perú, Venezuela, Brasil en fin, poco a poco se van sumando más países con ayuda de hecho Israel, queridos amigos envió 70 especialistas para evaluar daños a los edificios y eso es muy interesante muy importante también el país Chile mandó a 18 rescatistas amigos, aparte con dos animalitos, dos perritos que son muy buenos para este tipo de rescates Honduras, 36 elementos de rescate también ya están en camino para poder apoyar y toda ayuda es importante entonces pues es el llamado de todos nosotros de este programa que ahorita pues se solidariza con todos con todos ustedes amigos que nos están viendo tanto por Facebook en toda la República y no queremos pues que pasar desapercibido para este evento tan, tan, tan tremendo que está sucediendo en México y fíjate el que da todo recibe claro ya ves este cuando las Torres Gemelas este las asociaciones de los topos que son también rescatistas buenísimos fueron para allá y a donde sea donde los llames donde hay ciudades este pues que es una catástrofe un peligro ahí va muchas asociaciones de aquí para allá y ahora mira pues gracias a Dios todos estos países que nos están regresando esa ayuda claro en el momento que sucedió pues este vimos imágenes que no solamente rescatistas eran gente de vecinos que apoyaron y siguen apoyando no creen ustedes que ya llegaron rescatistas y ya dejaron de ayudar no al contrario muchísima gente y eso pues este es un orgullo tener este 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 hecho de todos los hermanos de nosotros que pues están apoyando así es así es es un orgullo es un orgullo es una satisfacción tener un pueblo como es México tan solidario con nosotros mismos ya no se diga con otros pueblos que tienen problemas de este tipo también somos muy solidarios y más imagínate ahora que somos nosotros así es lo que también estoy admirando fíjate este los perros los caninos que también tienen una ayuda tremenda y entrenados pero perfectamente bien para para este tipo de cosas así es así es entonces pues racita ya saben este ese es un llamado para todos y cada uno que nos están escuchando y que nos están viendo y en un momento regresamos vámonos a una pausa gracias gracias amigos por estar con nosotros de nuevo y estar con nosotros este volvemos a repetir el centro de acopio para toda su ayuda es el DIF estatal y también los municipios del área metropolitana tienen su centro de acopio pero ustedes saben este muy identificados no entreguen sus donativos o sus alimentos a personas que pues realmente no estén identificadas con el municipio verdad nada más hay centros de acopio especialmente que están instalados en cada municipio por cierto también Héctor instituciones privadas también están en este apoyo como pues universidades que se han sumado son instituciones ya comprobadas entonces amigos adelante con su ayuda así está también la Cruz Roja que está a nivel universidad a un ladito de la Plaza de Toros que ustedes la conocen ahí también este centro de acopio y pues naturalmente TV Nuevo Unión el canal 28 también estamos a las órdenes de cualquier donativo que usted nos pueda dar así es y fíjese también pues en Nuevo León en Nuevo León se suma esto envía 80 rescatistas con 35 vehículos ¿verdad? para hacer el apoyo necesario este y pues van allá ya están allá 80 rescatistas y 35 vehículos que han enviado ¿no? oye por cierto Héctor pues cabe mencionar que ya cuando este fueron poco a poco este apareciendo las fuerzas de México los militares el aplauso tan especial que les dieron a todos ellos entonces para la Marina y para los soldados fue excelente este apoyo para la comunidad para el país sí claro y siempre lo han hecho este y más en estos momentos cuando llegaron no olvídate un aplauso muy especial ¿verdad? porque pues ellos están para la defensa de la nación y en eventos así como estos pues también ¿verdad? están ahora es más creo que también están comunicando y diciendo que una ferretera donó todas las herramientas necesarias 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 sí bueno son brocas especiales brocas de gran calibre todo eso lo lo nuestra esta ferretera y sinceramente todo lo que se da de buena fe se de se multiplica sí claro todo todo de buena fe se multiplica entonces estamos súper nosotros pues este muy contentos ¿verdad? por esta situación y por este apoyo que ha dado toda la gente que nuestro programa pues nosotros es divertir y entretener claro pero en estos momentos pues hay que ser solidarios exactamente a esta a esta catástrofe que está sucediendo en la Ciudad de México pero primero Dios que todo salga bien y tiene que nos hemos levantado siempre en muchas cosas muy difíciles y en esta también lo vamos a hacer ¿verdad? con el apoyo de todos nosotros con la ayuda del gobierno con la ayuda de todos ustedes amigos vamos a salir adelante y como les repito este el canal 28 es un centro de acopio para todos ustedes confiable pueden llegar es más aquí en el en la parte de del sótano pues ahí estamos recibiendo todos sus donativos de especies ¿verdad? que se están pidiendo y pues el canal 28 vuelvo a repetir la dirección es avenida San Francisco con Loma Grande en la colonia San Francisco así es pueden ustedes estar enterados y pues ya hemos visto Héctor ya llegamos y vimos ya todas muchas cosas que han enviado la gente tan amables por cierto también hubo un gran donativo del mercado de abasto de San Nicolás que nos mandaron ahí muchísimas cosas y muy agradecido para toda la gente ahí del mercado de abasto de San Nicolás y tanta gente que hay hombre tanta gente que tiene abarrotes tanta gente que tiene que les va muy bien en su negocio pues desprenderse de algo para una noble causa entonces acuérdese que todo se multiplica todo se multiplica y repito nuevamente si usted tiene una bolsita de arroz o sea todo suma todo suma todo suma no hay ayuda pequeña así es así es y también cabe mencionar que el día de ayer en la noche pues las plantas de luz que la gente pudo también llevar instituciones privadas que las entregaron retos excavadoras que también instituciones privadas pues están apoyando y se sintió algo muy bonito Héctor porque se empezó a cantar México ese que canta Cielito Lindo Cielito Lindo y se sintió muy bonito porque se hizo una como un himno como un himno entonces fue algo muy 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 emotivo verdad cuando cuando se empezó a cantar todos todo el mundo empezó a cantar este Cielito Lindo de hecho ahí estamos viendo imágenes hombre se pone un machinito hoy nomás es increíble que barro esa canción donde quiera que la escuches te levanta el ánimo así es nos están mandando saludos desde Houston Texas saludos muchas gracias que amables José Francisco también nos manda saludos José Guadalupe también nos manda saludos y pues a todos ellos que amables a través de Facebook sean bien recibidos como siempre pues por darnos ánimo no solamente a Nuevo León verdad para estar apoyándonos sino también a México que eso es lo más importante así es así es bueno vamos a una pausa ah muy bien si nos están diciendo que sobre la ferretería Héctor ah sí porque también fíjense hay muchas personas no solamente aquí en Nuevo León que han ido a comprar cosas que se necesitan en los diferentes autoservicios sino también en México así es mucha gente se sumó a eso verdad entonces pues todos con esa gran ayuda va a estar mucho muy bien nos vamos a sentir confortados verdad y muy agradecidos con todo su apoyo Nuevo León siempre ha sido un estado líder en la cuestión de ayuda así es y no podemos dar la espalda ahorita en estos momentos que más se necesita mira aquí está la ferretería la que estábamos mencionando amigos increíble que entraban y que lo que necesitaran palas picos este no sé pinzas rocas pinzas para cortar cable este varilla todo todo esa situación este es increíble el apoyo y dar si exactamente o sea no todo esto la ferretería fíjense nada más que que grandeza de personas también también el IMSS este el seguro social también este está abierto a las puertas a toda la persona que necesite ayuda aunque no sea afiliado exactamente entonces es increíble que bueno porque así se necesita mucho esa situación claro que sí bueno Rosita regresamos estamos en el queque en apoyo a nuestros hermanos regresamos la unión de nuestro pueblo sólo cobra significado si estamos todos juntos canal 28 y radio nuevo león hacen un llamado a la comunidad para ayudar a las personas afectadas por los sismos registrados en el centro y sur del país que necesitan víveres no perecederos como enlatados atún sardinas frijol sopa mayonesa leche en polvo café soluble arroz ropa zapatos jabón cepillos de dientes pasta de dientes papel higiénico toallas sanitarias pañales para adulto y para bebé biberones champú detergente cubetas escobas cloro trapeadores y agua embotellada también son requeridas casas de campaña y cobijas tu aportación se recibe en las instalaciones de canal los amigos en el estacionamiento de canal 28 como ustedes pueden observar detrás de nosotros es todo lo que ustedes han enviado que amables recordándoles que necesitamos de su apoyo ustedes pueden observar aquí mira galletas este rollos de papel las maruchas las maruchas las nizanos aceite aceite en fin rollos de papel mira también acá si quieres pasarle para acá mira todos los botellones de agua que están también mandando la gente todos es increíble harina esto es este atún atún así es entonces es increíble el apoyo que la gente nos está dando y también gracias al mercado de abasto desde San Nicolás que también mandó una parte muy importante que estamos ahorita viendo aquí con nosotros así es aquí estamos en canal 28 no solamente canal 28 amigos hay muchos centros de acopio en los municipios en todos los municipios acérquense acérquense es un llamado para todos ustedes que se necesita y yo sé que ustedes pues son muy solidarios con esto que está pasando y por eso estamos aquí estamos aquí recibiendo no solamente un servidor sino todos los que elaboramos aquí en el 28 canal 28 para que ustedes este pues no sé Héctor sentir ese tipo de apoyo de todos nosotros hacia México como que te reconforta ¿no? así es una satisfacción tremenda que sí ajá tenemos aquí en pantalla los centros de acopio de los municipios ahí pueden ustedes observarlos amigos claro que sí y te reconforta Héctor cuando uno se desprende por muy poca cosa que sea por decir una lata de atún una bolsa de arroz no sé hay un sentimiento muy especial en uno así es el de ayudar y te queda no sé te sientes bien por dentro de ti mismo claro te sientes muy bien haciendo ese tipo de acciones así es y le recordamos aquí estamos en la corona Lomas de San Francisco canal 28 para que usted si usted está cerca de aquí y bueno pues aquí lo esperamos será bien recibido todo lo que usted nos envíe porque eso va a llegar a manos que lo necesitan entonces ahora es tiempo de ayudar pues hombre con un poquito un granito poquito de usted con eso es más que suficiente porque con un granito se llena mucho todo lo que se necesita y a lo mejor me da pena a mí porque voy a abrir nomás seis rodas de papel no todo suma es que me da pena porque nomás tengo una bolsita de arroz todo suma sinceramente todo suma y va a llegar a unas buenas manos y que también necesitan esas personas porque aquí como ustedes pueden observar amigos se empezó con una cajita después llegó otra después llegó otra y luego llegaron estos rollos tan especial porque se necesitan rollos de papel y miren fue por poquito no todo llegó al mismo tiempo entonces es lo que le estamos pidiendo a ustedes que si cada persona ayuda con algo se hace una montaña de ayuda que es lo que se necesita imagínate las personas que reciban una cajita de galletas que reciban rollos de papel que los sobres de café las personas imagínate que han de sentir y decir híjoles me siento apoyada con la gente de Nuevo León la gente de Monterrey y del DIF también que son increíbles que están esa labor a los rescatistas a todo lo que hemos hablado a los topos también así es increíble increíble la gente la ayuda que ha proporcionado los este pues la gente mismo de la calle así es aquí tenemos también en pantalla Cruz Roja queridos amigos aquí ustedes pueden observar que es un centro de acopio también ahí también que está ahí en la avenida universidad así es a un ladito de la plaza de toros Monterrey así es es increíble Lalo de Veras que este el apoyo tremendo incondicional de la gente de Nuevo León del gobierno del estado del DIF bomberos soldados la marina es increíble que todos se suman a un mismo propósito que es salvar vidas así es en la ayuda y ustedes saben amigos este ese tipo de trabajo de rescatar a toda la gente que está todavía bajo los escombros es muy importante porque pues también un no sé un botellón con agua que le entregues a esta persona que está que tiene no sé cuántas horas ayudando pues es refrescante verdad entonces nos vamos a una pausa racita aquí estamos canal 28 ya nos vamos bueno bueno amigos pues ya nos vamos recuerden aquí estamos canal 28 necesitamos de su apoyo mañana que qué 1 a 30 claro bye